bueno ahora vamos a calificar el botón limpiar doble clic sobre el botón limpiar y colocamos siguiente label nombre o por ejemplo el inbox nombre punto items punto querida estamos limpiando ese inbox ahora el inbox edad punto items punto querida limpiamos igual ahora xbox turno punto items punto querida y por último xbox casado punto items punto querida ok ahí ya hemos explicado el botón limpia ahora vamos con el botón con el botón quita pero antes vamos a hacer lo siguiente vamos a ver acá abajo 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 vamos a ver acá dos subrutinos ponemos sub voy a poner sub seleccionar ok y aquí dentro de este paréntesis voy a colocar y aquí dentro colocamos siguiente list box nombre punto select index igual a elemento list box edad punto select index igual a elemento list box turno punto select index igual a elemento list box casado punto select index igual a elemento ahora voy a crear otra más aquí abajo hago otro sub sub quitar igual aquí pongo by by elemento elemento as interior y ahora ponemos inbox number .items .remove add y otro paréntesis ponemos element y luego además inbox edad .items .remove add paréntesis elemento igual isbox .items .items .move paréntesis elemento y por último isbox .items .move 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 ok y ya vamos a llamar aquí dentro del botón quitar pero antes vamos a hacer siguiente vamos a seleccionar cada inbox vamos a doble clic sobre primero y box nombre y hacemos bien ya vamos a seleccionar lo que hemos creado ahorita y que seleccione y luego con el siguiente y ya con el siguiente y ya como el último selecciona se está seleccionando cuando vemos clic a cada a cada disbox ahora vamos a clicar el botón quitar vamos a clicar en el botón quitar y ya tenemos lo siguiente podemos si el nombre .selected index es menor a cero y luego entonces que me dé un mensaje seleccione un elemento o sea si es que no selecciono nada a través de la cera no selecciono nada seleccione un elemento para quitar seleccione un elemento o sea si no sino que llame a la última quita que hemos creado y que envíe el inbox nombre.selectiveIndex ok, con eso habíamos acabado esta aplicación vamos a ver como funciona y le damos un nombre José Manuel coloco mi edad estoy casado, noche le damos otro ponemos Miguel Ángel Miguel Ángel le damos 19 años que en este casado se va a retornar tarde le damos voy a quitar la minera y lo quito y quiero limpiar todo y sale la aplicación bueno, con eso hemos concluido esta aplicación es un código un poquito largo y poco a poco van a poder entender ok bueno, espero que les sirva mucho esta aplicación estos códigos que estoy dejando aquí para poder agregar a los inbox ok, más adelante voy a enseñar como guardar esto que agregamos aquí en unos pequeños datos sea guardados en archivos de texto o guardados tal vez en una base de datos ok bueno se despide Juegito hasta el siguiente video adiós